Y en el fútbol de España, el Real Madrid le ganó al Sevilla por goleada. Pese a eso, no puede alcanzar al Barcelona. Ya está cuarto incluso en la tabla de posiciones el Real Madrid. Lucas Vázquez, es cierto. Tiro es coina de Toni Kroos. Y la pelota que, fíjate, rebota en Muriel. Le queda a Nacho. Y sí, nada que hacer desde el área chica. Pará, pará, pará. Ponía el 1 a 0. Dos minutos de partido. Y más, como decías vos, en 45 minutos. 27 años para el defensor que anota... ...por cuarta ocasión en primera división. Lo había hecho también con el Sevilla, sí. Y ahora se viene el aluvión de goles. Asensio, que encara, que va. Gran pase para Cristiano Ronaldo. Que hace lo que más sabe hacer, que es hacer goles. Definir al primer palo. El portugués, que apenas llegaba a tres gritos en esta liga. Iba a tener un doblete hoy en este partido. Ya venía a convertir la Borussia Dortmund en el cierre del Madrid. En la fase de grupos, pero de Champions League. 23 minutos y el Real ganaba ya 2 a 0. Real Madrid que va a viajar a jugar el Mundial de Clubes, Mechi. Así es. Devolución de Ronaldo, es defectuosa. Había una mano por allí. El penal, que iba a ser convalidado, iba a ser ejecutado por él. 31 minutos y ya era goleada 3 a 0. 25 goles. Y se convierte así en el jugador que más veces le anotó a un mismo rival en la historia de la Liga Española. Vázquez con el centro, Cristiano que mete una tijera y esta vez Sergio Rico que podía tapar ese balón. Pero la contra se iba a desvanecer. Iba a ser todo el Real Madrid. Este es lo que me gustó, Mechi. Te gustó a mí también, ¿eh? Una linda jugada colectiva con un Toni Kroos que la empezó él y que la definió, pero enseguida lo saluda Lucas Vázquez. Pase fantástico, fíjate, en una recuperación de pelota. Así, sin verlo. Ping de primera. Había sido también Sevilla, atento con eso. Iba a llegar el quinto. Hakimi. Y va a definir ante la salida del arquero.